El pueblo no debe defender, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejar trabajar de que villar, pero tampoco puede evitar. Trabajadores de mi patria, tengo fe. Tengo fe. En Chile y su destino, superarán otros hombres el momento en que pretende imponerse la traición. De pie cantar, que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer, anuncia ya la vida que vendrá. De pie luchar, el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá. A conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor, mil voces de combate se alzarán. Dirán canción de libertad. Con decisión, la patria vencerá. Y ahora el pueblo se alza en la lucha. Con costes gigantes, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizarán. Desde el Salab, ardiente mineral. Al bosque austral. Unidos en la lucha y el trabajo. ¡Súbelo, Bacos Curián! La patria cubrirá. ¡Bacos Curián! Su paso va anunciando el porvenir. ¡Bacos Curián! Quería cantar que el pueblo va a triunfar. Millones ya imponen la verdad. Ya ser o son, ardiente batallón. Sus manos van, llevando la justicia y la razón. Mujer, con fuerza y con valor. Ya estás aquí, junto al trabajador. Y ahora el pueblo inicia hasta la lucha. Con costes gigantes, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Compañero Salvador Allende! ¡Presente! ¡Compañero Salvador Allende! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! El ha asesinado, el fascismo. Y que no vengará el pueblo. ¡Y como chucha, luchando, creando poder popular! ¡Luchando, creando poder popular!